el barco de chanquete no nos moverán en el barco de chanquete no nos moverán lo 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 roa tu gol chicos bienvenidos a episodio número 6 del roa tu gol estamos aquí en el cuchillo balístico en el mapa de hijack o el barco de chanquete también llamado así la verdad vamos a intentar hacer aquí a ver si podemos un across the map que está Pero la peña es como te pega Los vallestazos, eso, tío Yo flipo Flipo en la verga, tío En la maldita verga, fuck you, bitch No hay allí ni nadie El ca... Bueno, pues nada Mis compañeros peín Se han puesto la misma clase que yo Se han copiado Se han copiadete, papi Voy a coger esto ¿Dónde está, tío? Hola En la rodilla Oh, oh, shit Qué dolor Tío, me has asustado ¿Sabes qué me has asustado? No voy a meter un balito Pero que así en la vida, tío No sé por qué Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam Mierda, otro más por atrás Tenía uno por detrás Y no me había dado cuenta Yo no sé la gente que tiene que tirar los balísticos así Y el tío los clava todo What the fuck, tío Me la ha pegado, ¿en serio? Me ha pegado la mierda esa, tío Me ha pegado a la Centex Maldita sea No me jodas, tío De verdad Vale Un segundito Gracias Aquí hay otro, ¿no? La han matado Tiene pinta de la que la han matado ¿Por qué me campeáis, tío? No entiendo ¿Por qué coño me campeáis? Hijos de la maldita fruta Que sois unos hijos de maldita fruta Toma, pain, papi Pa' ti El salto del aguilucho en celo Me acaba de atar con la... ¡No! Mierda, tío Mierda Hostia, vaya reventada Le acaban de pegar a ese hombre, tío ¡Qué reventada! ¿Te imaginas, tío? Por intentarlo Hay gente ¿Qué? Ay, Dios mío De mi vida Del amor hermoso ¡Oh, salvavirde! ¡Salvavirde! Toma el salvavida Ya está Nunca te rías del enemigo Nunca te ríes del enemigo Porque te puede pasar esto Y eso ¿Quién más? ¿Quién más, papi? ¡Eso es tu voz, tío! ¡Ariba! ¡Franco tirador! ¡Cambio de ajuste! ¡Un tirador! ¡Pero! ¡Cuchillea, cojones! ¡Que no acuchillea ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vamos a matar el compa, ¿no? Sí Vamos a coger esto Vamos a coger Drugas Eso es como si hago sin Y hago Catapum, bam, bum Porque estaban metiendo En la mierda esta, tío ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Estos son Los hippies No los veo, tío Es que no Pero ¿por qué os campeáis ahí, cerdos? ¿Por qué cojones os campeáis ahí? ¿Qué vieja en la cauda? Vale No preguntéis cómo Tío, qué nota Me ha cedo El pavo del jacuzzi, tío Qué hijo de puta Qué hijo de fruta Hijo de fruta Oh Oh Doble Lo acaba de pasar por al lado Qué falso Oh No Y perdemos la partida, tío 13-11, chavales 13-11 en esta partida No os preocupéis porque Del barco chanquete Vamos a ir a otro mapa Obviamente Esta gente Ojito Ojito al dato La verdad Porque la peña Es un poco Cerdaca La verdad Pero bueno El Pain Bonic Se ha picado conmigo Bastante tocho Sinceramente Se ha picado Mucho, mucho conmigo Y es un copión Compañero Pero bueno Vamos a ver qué partida toca ahora Qué mapa Espero que toque una chula Puede ser o hijack El mapa El barco de chanquete O mapa clasificado Dependiendo Porque cargo Como que no me hace Mucha, mucha gracia Sinceramente Vamos a quitarnos esto Vamos a ponernos esto Ay Por qué bocezo Así que nada, chavales Pequeño corte Y regresamos Ahora mismo Bueno, chavales Estamos aquí Mapa mismo Igual Mapa de hijack Misma lobby No me he salido de la lobby Básicamente porque Bueno Hay buena conexión Se puede jugar bien Y por supuesto No hay hackers Venga, vamos Vamos a buscar Víctimas Quiero víctimas En 3, 2 Madre mía Qué tiro, por favor Le ha pegado a ese hombre A ese muchacho A ese Bonnie se pica Bonnie se pica Se pone el sniper Bonnie no para de matar De meter Quizzcopes Se hace una doble kill Para su equipo Vamos 2, 3 No me esperaba Que se iba a poner ahí La verdad Para que no nos vamos a engañar Vale, bueno No pasa nada Venga, vamos Yo con matar a la gente Puede morir ya, ven Que puede usted morir Tranquilo ¿Y este hombre, tío? Subiendo De esa manera Tan peculiar Tan peculiar Me la ha robado Y me mata La Betty, tío Es que Es que Es que No tengo suerte En la vida, tío ¿Qué quiere que diga? Vale, pues nada, tío Fallo ese Fallo ese balístico Que Ese balístico Para mí era Primordial Venga, vamos Ya, hombre Porfita ¡Ay, penboni! Píllame esa, papi No No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser eso, ¿verdad? Que la he fallado Tan fácil Bueno ¿Por qué soy tan reventado De la vida? Eso no puede ser Verdad Verdad Painboni Se ha quitado Lo que viene siendo El sniper Y se acaba de poner La AN-94 Se está picando Puede ser Estamos hablando De un pique Félix No Painboni Otra vez de nuevo Flipante Cierto Toma Sómate Si se asoma Está muerto Pero no se va a asomar No me da tiempo De matarlo, tío La verdad Se ha dicho Félix Está muerto Solamente me encuentro Al Félix Para ese No puede ser Me tira La aturidora Justamente En el momento Exacto Tío De la vida ¿Por qué Es tan cruel Este juego Conmigo? Vsat Orbital Félix Acaba de matar A este hombre No lo han matado Sigue vivo Creo que hay uno Por aquí vivo Exacto Painboni Sigue ahí vivo Se ha saltado Lo han matado Lo han matado, ¿no? Lo acabo de dar Con el balístico Y justamente Me han matado Perdón Lo han matado Madre mía, tío Imposible 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 Mucha people ¿Habéis visto Donde la ha dado? Dios mío, tío 250 bajas 250 bajas 250 bajas Con el sniper Por la espalda, tío Por la espalda A mí me encanta Por la espalda La verdad que se nota Un montón Cuando juegas ya Con unas personas Que han jugado ya Un par de veces Luego Mira, se pone el sniper Ahora, ¿no? Ahora te pones el sniper Puta ¿Qué? ¿Eres una máquina? Oye, hombre Payaso Que eres un payaso De la tele Eso como si te ha cosido Oh Vamos a perder otra vez, tío La partida No puede ser No Esto por aquí Me encantaría meterme En Contra todos Holy shit Vamos, equipo Confío en vosotros 13-16, chavales Termina la partida Termina el episodio Por supuestísimo Vamos a ver Cómo no hemos quedado De bajas Antes ha salido La notificación De 250 bajas No está nada mal Nos quedan Otras 50 más Y llegaremos A las 300 bajas Obviamente Por lo menos La última La 99 Me gustaría que fuese Obviamente Por lo menos Un 360 O un acro de map O algo de eso Me va a ser muy complicado Las cosas como son Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, tío? Cuchillo político 250 bajas Vamos a salirnos de esta partida Vamos a ver Lo que queda El nivel 4% Prestigio 2 Y aquí estamos 253 bajas, chavales Solamente 3 bajas más Nos quedan 47 bajas Y llegaremos a las 300 Así que nada Eso por lo menos Dos episodios más Creo yo Así que nada chicos De verdad Millones de gracias a todos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme como ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós